Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la Palabra Dulce de Dios. Hoy es jueves 29 de diciembre de 2022. Les habla el Padre Tomás Galanza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Estamos dentro de la octava de Navidad. El tiempo va corriendo rápido. Aún nos faltan fechas importantes como la despedida de año y el día de año nuevo. El día 5 de enero y 6 de enero, la fiesta de los santos reyes. Y luego el día 2 de febrero, que será la fiesta de la presentación, entre otras. Sin embargo, hoy nos adelantamos un poquito y leemos el Evangelio, que corresponderá después a la fiesta de la presentación del niño en el templo, pero esta vez acompañado de una primera lectura muy particular. Según San Juan, capítulo 2, versos 3 al 11. Juan, en la primera carta, quiere hacernos claro una cosa muy importante. Al Dios que nos ama más y al que debemos amar sobre todas las cosas, no se llega necesariamente por el conocimiento humano, aunque eso siempre puede ayudar. Se debe basar ni siquiera en la sabiduría que el hombre cree poseer. El conocimiento a Dios se llega a través del verdadero arrepentimiento, de una conversión del corazón, de un querer abandonar por siempre y para siempre cualquier ideal que sea inherente a este mundo para abrazar un ideal en el espíritu. Podemos seguir varios distintos diversos dioses. Casi podríamos decir que hay dioses para cada gusto. Unos siguen al Dios de fulano, sotano, vengano y parencejo. Los católicos prácticos seguimos al Dios de Jesucristo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del amor y al Dios de la misericordia, al Dios de Israel, al Dios presente, al Dios papá, al Dios que en su espíritu es orden y disciplina y que en su hijo es sangre derramada como sacrificio por expiación de nuestros pecados. Ese es el Dios en el que creemos y al que seguimos. Un Dios que no está a nuestra hechura, sino que nos ha hecho porque nos ama y porque nos ama quiere salvarnos. Nunca olviden eso de perspectiva, sobre todo cuando leen la carta del apóstol San Juan, una carta preciosa. Son tres cartas específicas. La primera carta es un clásico. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Más claro no puede ser. Si yo te amo de verdad, te soy fiel. Busco hacer lo mejor para ti, complacerte en todo cuanto pueda, educarte, corregirte, llevarte por el buen camino, no evitarte los problemas necesariamente, pero estar allí cuando se presenten para ayudarte a resolverlos y otras tantas cosas más que van de la mano del verdadero, del verdadero amor. Es un amor que no coacciona, que no aprisiona, es un amor que no divide todo lo contrario, un amor que unifica, que perdona y que siempre da espacios, que va llevando al otro de la mano hasta la consecución de la felicidad en este mundo, pero sobre todo en la vida eterna. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Bueno, porque conocemos sus mandamientos, los ponemos en práctica, se los enseñamos a nuestros hijos y le damos las herramientas para que puedan cumplirlos sin hacer de los mandamientos, ni camisa de fuerza, ni atropello alguno, ni cosa por el estilo, sino una invitación a la santidad en este mundo y a la herencia del reino de los cielos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero quien guarda su palabra ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en su plenitud. Conoces la palabra de Dios que tiene un mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento se desglosa en amarte a ti mismo porque tú eres la obra maestra de la creación. Entonces ama, cuida, respeta, custodia a tu cuerpo y entiende que es templo vivo del Espíritu Santo. No lo dañes, no lo prostituyas, no lo envicies, no lo entregues a falsos amores y a pasiones pasajeras de este mundo. Simplemente consérvalo puro, inmaculado, sin mancha, para el Dios verdadero. Eso no ringe con gozar de las cosas buenas que Dios hizo para este mundo y que nos pertenecen, a disfrutar la vida, a gozar, a pasarla bien, a disfrutar cada amanecer, cada atardecer, cada río, cada posuelo, cada montaña, cada cerro, a disfrutar del cielo, las estrellas, a disfrutar de todo, sin poner nada, ni en el lugar de Dios, ni por encima de Dios. En esto es que conocemos de verdad que le pertenecemos y la idea es que de esa manera su amor en nosotros va a llegar a la plenitud y entonces estaremos aptos para compartir ese mismo amor con todos los demás. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó y eso es clarísimo, o sea, seguir sobre sus huellas, vivir como él vivió, amar como el amor, entregarse como él se entregó siempre a la verdad y si fuese necesario morir igual como él murió. Queridos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo les escribo un mandamiento nuevo y esto es verdadero en él y en ustedes, pues las tinieblas pasan, la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Qué bonito, qué hermoso Juan lo va pintando. Es simple, no vengo a darles un mandamiento nuevo, pero vengo a hacer el mandamiento nuevo, nuevo todos los días, a renovarnos en el amor, en el perdón, en la paz, en la misericordia, en la verdad y en la justicia, a tratar al otro como si fuera otro Cristo, a respetarlo de tal manera, a servirle con tanto amor sabiendo que Cristo habita en él y entender que tu cuerpo templo del Espíritu Santo merece el mejor condicionamiento del mundo y esto lo alcanzamos, en la vida sacramental de la iglesia, participando de los verdaderos sacramentos de la iglesia verdadera. Y esa frase tan hermosa que él dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, porque el hermano, en fin de cuentas, es el camino mejor y más corto para llegar al Dios del cielo y para alcanzar la vida eterna. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El odio, el rencor, la venganza, los héroes, la envidia, todo eso y más, nos apartan del verdadero amor, por ende, del Dios de Israel, por ende, de nuestro hermano que dijimos ya es el camino corto para llegar a Jesús. Entonces pidamos a Jesús en esta mañana, Señor, enséñenos a amar, amar de verdad y hasta que duela, como dice Teresa de Calcuta. Enséñenos a vivir en paz con nuestros hermanos, a trabajar por el reino, sin odio, Señor, sin batallas, sin peleas, sin golpes, sin insultos, sin malos tratos en nuestras casas. Quita de nuestros labios la ofensa y la mala palabra, el juicio temerario, la crítica y la seducción. Quita todo eso de nuestros labios y enséñenos a hablar palabra de Dios, porque vivimos palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la lengua. Danos el arte de poder pedir perdón cuando sea necesario y de perdonar siempre, porque así lo hiciste tú y tú eres nuestro modelo. Que se acaben las peleas en nuestros hogares, Señor, no más peleas, no más discusiones, tanto tiempo enojados, sin hablarnos por cosas que ni siquiera hemos trabajado. Señor, ayúdanos a vivir en armonía los unos con los otros y todos contigo, a buscar la paz y a sembrar la paz en este mundo para que nuestros hijos hereden un mundo más pacífico y el mundo herede unos hijos mejor, formados, mejor educados siempre en tu palabra y en tu presencia. Que no nos dejemos engañar por los dioses falsos de nadie. Dioses que parecen buenos, que suenan bien cuando se lee, cuando se dice, pero que no son el Dios verdadero. Dios es muy permisivo, muy dejados, muy a la buena de Dios, como decimos malamente en el campo. Así no puede ser. Queremos un Dios como el que tú eres, Señor, recto, justo, un Dios misericordioso, un Dios que va llevando las cosas a la perfección y que no nos obliga a nada. Nos invita a todos y salvarse o condenarse depende de la decisión que cada uno quiera tomar. Señor, perdónanos por nuestros pecados, acércanos cada vez más a ti, acrecienta la fe en nuestro corazón, sigue acompañándonos en el camino del paso por este mundo y trabaja en nosotros para que nunca jamás hagamos opciones por dioses falsos, que tengamos el arrepentimiento sincero que hace falta cuando hemos pecado contra ti y volvamos a tu casa como el hijo pródigo para participar del banquete del cordero cebado. Responde a esta primera lectura, el Salmo 95, alégrese el cielo y goce la tierra. Los versos tenemos que leerlos. Canta el Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cante al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Sublime, hermoso, precioso este Salmo, el Salmo número 95. Léelo por favor, escudriñalo hasta que Dios te hable al corazón. El Evangelio es importante porque dijimos ya es el mismo que vamos a leer en la fiesta del día 2 de febrero, que es la fiesta de la presentación del niño de Dios en el templo y de la purificación de la Virgen María, fiesta de las candelas y de la patrona de nuestra diócesis. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Entonces, de este párrafo que vamos a rescatar, ¿por qué el Hijo de Dios, el dueño de la consagración, tiene que ser consagrado? Porque el Hijo de Dios va a cumplir en todo con la voluntad de su Padre. Y el consagrado va al templo a consagrarse para cumplir en todo con la voluntad de su Padre, para hacerse igual a nosotros en todo menos en el pecado y para mostrarnos el camino de cómo se hacen las osas bien y correctas. Que era un niño que no tendría más de dos años, que era un niño que no tenía conciencia, que no sabía lo que hacía. No, él definitivamente era un niño, no sabía lo que hacía. Pero su Padre es Dios y su Padre Dios siempre sabe lo que hace. Pero José y María, sus padres en este mundo, estaban preparados para ese momento y sabían lo que hacían y querían cumplir en todo con la voluntad de Dios. No le pidieron permiso al niño para llevarlo a presentar, como tampoco le pedían permiso para alimentarlo, para darle medicamentos, para bañarlo, para asearlo, para vestirlo. No le pidieron permiso para esas cosas. Era su responsabilidad humana y educarlo en la fe era su responsabilidad divina y religiosa y la cumplieron. Todo padre responsable va a asumir a su hijo en la extensión de toda la responsabilidad. Ningún padre responsable dice, voy a esperar que mi hijo tenga 15, 20 años para que decida si quiere estudiar, si se quiere bañar, si quiere comer, si quiere hacer medicamentos o cosas por el estilo. Por él, en su vida material, hace todo lo que le toca. También tiene una parte de responsabilidad en su vida espiritual y tiene que hacer lo que le toca. Por eso la iglesia verdadera lleva a sus hijos, niños, a bautizar en la fe de sus padres y de sus padrinos, a confirmar en la fe de la iglesia y a todo lo demás. Es un crecimiento integral total. Después el niño podrá hacer lo que quiera con los sacramentos recibidos, pero al menos papio y mamá cumplieron con su obligación y educaron a su hijo para Dios y en la presencia dulce del amor de Dios. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Lo había sido revelado, pero el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraba con el niño Jesús en brazos para cumplir con él, lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Mira qué interesante. Aquí el revuelo de este párrafo es el Espíritu Santo de Dios. Todos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. María y José, guiados por el Espíritu, llegaron al templo. Simeón, guiado por el Espíritu, por años esperaba y aguardaba en la promesa del Señor en aquel templo. Y Ana, en representación de todos los adoradores y adoratrices del mundo entero, estaba allí para adorarle en primera fila, para alabar y bendecir su nombre, pero con poder y reconocer en él la grandeza de Dios. Todos guiados por el Espíritu Santo. ¿Quieres que tu vida tenga sentido espiritual? Deja de poner el centro en tus pensamientos, en tus gustos, en tus preferencias, en lo que a ti te parece, en lo que te gusta más. Deja de poner el acento ahí en tu protagonismo, en tu deseo de conocer, de saber y de vencer a otros en discusiones. Deja de poner ahí el acento que ahí no está. Abandonate. Ni siquiera tienes que pensar en lo que vas a decir. Él pondrá palabras en tus labios. Y no son necesariamente las palabras que están en tus deseos o en tu corazón, en tu protagonismo personal. Son las palabras que vengan del Espíritu Santo de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo y ve al templo para adorar a Jesús, para recibirlo en tus brazos y en tu corazón, comértelo vivo en la Eucaristía y para hablar de las maravillas de este mundo al mundo entero, de este niño, perdón, al mundo entero. Fíjate cómo reza la oración de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Es una oración compuesta, por eso es un cántico, el cántico de Simeón. Lo leemos regularmente en nuestras oraciones diarias y le pedimos al Señor cada noche en cada completa que nos instruye en este mismo cántico. Señor, ayúdanos para que también podamos reconocer que tú cumples tus promesas en nosotros, para que podamos la muerte nos encuentre estando en paz, porque hemos vivido cumpliendo con tu santa voluntad, para que en su día grande nuestros ojos puedan ver al Salvador en el reino de los cielos, porque fue la promesa que hiciste a todos los pueblos, luz que alumbró nuestro camino mientras vivíamos en este mundo y no caímos en las tineblas de la ignorancia o de la maldad. Ahora podemos cantar la gloria del Señor y la gloria del Dios y el pueblo de Israel completo puede participar de esa alabanza en la eterna y definitiva Pascua del reino de los cielos. ¿Cómo termina? Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. ¿Cuántas veces José María van a estar admirados por ese niño? Toda la vida. Es una constante reilusión. Este niño es toda la vida. Cada vez que sucede algo crecido, se ilusionan, lo aman, lo adoran, lo bendicen, lo veneran, lo glorifican, le creen y viven según lo que este niño me ha mandado. Quedaban admirados. Tenían el sentido de la admiración. No quedaban sin reacción pronta ante lo que ese niño hacía o de lo que él se decía, porque ese niño merecía toda la atención, no sólo de sus padres, sino del mundo entero. Por eso Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Esa espada que a través del alma podemos interpretarla de muchas maneras, pero ya tenemos tiempo para eso durante el año litúrgico. De momento, quédate con el momento de la presentación. Llévate a ti mismo. Lleva tu alma y tu vida a presentarla al templo. Déjala allí, guiado por el Espíritu Santo. Que sea Dios quien te instruya siempre y que tus pensamientos sean sus pensamientos, tus palabras sobre sus palabras y tus pasos, un caminar sólo sobre las huellas del Maestro. Para que el amor de Dios corone tu vida de bendiciones y cuanto pidas en oración siempre se te conceda. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like y deja abajo tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Allí te deje también las lecturas de este día y las otras informaciones que pueden ser muy importantes. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.